Yo no sé si será delito esto, pero él me llevó engañado para Clavistel. Me llevó a la sucursal 25. Me dijo que ahí iba a encontrar unos equipos con descuento y yo le creí. Entramos y veo que no hay nada y le digo, ¿qué onda? Y me dice, ¿por qué no te lleváis un plan con equipo a costo cero así tal cual? Te doy 200, 100 gigas, lo que tú queráis, no vaya a pagar de más. Y ahí yo le eché una L. ¡Bah! ¿Qué te creí? Tal por cual, si yo estoy bien en WOM. ¡Que no te vengan con cuentos y no te lleven a ningún lado! ¡Quédate en home! ¡Ahora es cuando! ¡WOM! ¡Nada te cuida más! ¡Gracias! ¡Gracias!